Para devolverle el brillo al sur del estado, la gobernadora Mara Lezama Espinosa invierte más de 83 millones de pesos en obras que transforman la vida de los chetumaleños como son calles, parques y espacios culturales. La inversión que realiza en obras como la pavimentación de la Felipe Carrillo Puerto entre Jesús Urueta e Ignacio Ramírez con guarniciones y banquetas, rehabilitación de la Onésimo POT entre Isaac Medina y Cornelio Lizárraga, siglo XX entre Calle Nueva y José Marrufo, celula entre Faisán y Rojo Gómez y celula entre Colibrí y Chachalaca. Además, la Roma entre Millán y Andrés Quintana Roo que contempla la perforación de pozos, la pavimentación de la Calzada Veracruz entre Pucté y Avenida Ignacio Comonfort, rehabilitación del Antonio Coria entre Corozal y Belice, así como Ignacio Comonfort entre Heriberto Frías y Avenida Universidad.